No la presumas Si yo fuera a tu gato Subiera una foto Los viernes y los luna Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y sumo un selfie pa' que vea Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tú no eres babesita Tú eres babesota Frickito Una masa te nota Le gustan los días Cuando te la nota Si el novio no sirve De una lo bata Mami Te manda de resumar Sácate la bata